Lo primero que tenemos que interpretar es que el grumen es un delito como el acoso y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de internet. Digo acoso y abuso porque va a depender de cada situación en singular para determinar ante qué situación estamos. A ver, nosotros lo venimos planteando desde el inicio de marzo cuando por disposición del Gobierno Nacional se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio lo que se iba a generar, el fenómeno que se iba a generar y a ver exacerbado y profundizado en las infancias y adolescencias. Hablo del fenómeno de la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes. Un fenómeno que automáticamente convierte a estos niños, niñas y adolescentes en personas hipervulnerables. Cuando por el contrario, en lo contrafáctico, en el perfil o en el denominador común, en los vasos comunicantes que venimos encontrando de aquellos perfiles que cometen este delito en singular, vemos cómo prevalece el coto de caza. Son personas que salen permanentemente a la caza, con lo cual hoy lo que tenemos es una verdadera tormenta perfecta para el incremento de los casos. Yo, de manera más contundente, estoy observando un cazador cazando en un zoológico. Esta es la gravedad que refleja el escenario ante este contexto de pandemia en materia digital. ¿Aumentaron los casos? Sí, por consecuencia, en un 30% en el transcurso de la pandemia en nuestro país. En nuestro país y en todo el mundo han crecido, lamentablemente, los delitos que se dan a través de las tecnologías. Impulsamos un proyecto de modificación de la ley de Grubin, de la modificación del artículo 131 del Código Penal, a través y a raíz del trabajo que venimos llevando a cabo en estos últimos años, junto a la presidenta provisional del Senado de la Nación, Claudia Maudala de Zamora, en lo que pretende, como bien planteás, una de las cuestiones que se van a corregir con esta pretensión de modificación de la norma tiene que ver con el endurecimiento de las penas. Hoy tenemos, diría, una pena simbólica para aquellas personas que cometen este delito en nuestro país, una pena en expectativa de seis meses a cuatro años, ¿no? Tiene la misma escala penal el Grubin de una persona que emite un cheque sin fondos, ¿no? O que el matrimonio ilegal, por ejemplo, por traer, por trazar un paralelismo con otras figuras. La verdad que en esto la norma que impulsamos prevé una pena en su figura simple de dos a seis años y luego con las agravantes se va de tres a siete y de cuatro a ocho, siendo esta última de cumplimiento efectivo. En caso de que alguna persona, algún padre familiar esté sospechando de que algún menor esté sufriendo grooming, ¿qué se recomienda en lo inmediato? Bueno, en primer lugar, cortar las comunicaciones con los delincuentes sexuales, cortar todo tipo de vínculo. Sugerimos no escrachar los perfiles porque dado que al escrachar podríamos lamentablemente garantizar la impunidad dado que esta persona, si lo advierte, baja la cuenta, genera una cuenta nueva y continúa con el acoso y abuso. No hacerse pasar por los hijos o hijas ante la situación, una situación en concreto, dado que lo que estamos viendo desde los planteos de nulidad de la defensa en la práctica tiene que ver con que hay una persona adulta hablando con otra persona adulta, no habría víctima. Y por supuesto la denuncia, la denuncia viene a cortar el abuso, la denuncia es el desenlace para frenar y para cortar ese abuso. Ante los órganos competentes, policía, fuerzas de seguridad, fiscalía correspondiente al domicilio, órganos competentes, bueno, Durmina Argentina, a través de la aplicación somos en ese caso un mero nexo con la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!